Uy, eso es muy impresionante. Eso duele mucho, la muerte de Jorge, porque este era un ídolo de aquí, de la paz principalmente, que es su tierra, y de Colombia entera. Porque ese era un señor, y él era muy caritativo, y tenía muchas, le gustaba, él era muy agradable, agradable con todo mundo. ¿Usted era familiar de él? Prima hermana de segundo grado. Su familia, ¿cómo han sentido la muerte de esta pequeña, que significó mucho para el género vallenato? Ha dolido mucho, lo han llorado, especialmente mi esposo estaba esta madrugada llorándolo. ¿Estaban preparados ustedes? Sí, 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 estaban preparados. Bueno, yo soy residente de Valledupar, vengo en bicicleta, que esta es la que cargo, acabé de llegar. Sí, me cogió por sorpresa la cuestión, porque yo tengo la costumbre de levantarme a las 4 de la mañana, a entrenar y eso. Y, pues, me entero por Facebook, abro el Facebook y me entero la noticia de Valledupar, eso me cayó como un baldado de agua, porque la verdad que yo soy uno de los seguidores número uno de Valledupar, ya. A pesar de que vivo en Valledupar, pues, yo soy seguidor de él, aunque yo aquí un tiempo vivía en La Paz, trabajé aquí en La Paz, pero me erradiqué en Valledupar, y me cayó muy duro la noticia de la muerte del giligero de América. ¿Una vez enteró, decidió tomar su bicicleta y ir hasta acá, hasta el municipio de La Paz? Claro, enseguida, yo apenas supe la cuestión, me bañé y tan, tan, ahorita, a las 9 de la mañana salí de Valledupar. ¿Y a qué hora llegó? ¿Cuánto se echó de tiempo de allá acá? 48 minutos. ¿Va a esperar aquí? ¿Hasta qué hora va a estar acá? Bueno, todo el día, hasta que llegue el férreo, hasta que llegue el cadáver, pues, yo voy a estar aquí, acompañando aquí a los pacíficos, porque se lo merecen. Sí, nos cayó como un balde de agua fría. Una noticia muy, muy, muy sentimental. Quedamos, mejor dicho, quedamos fríos al escuchar la noticia del más grande intérprete de la música vallenata. Bueno, usted es compositor, ¿qué canciones le compuso? ¿Qué canción le dio usted a Jorge Oñate para que la cantara? Bueno, la canción que Jorge Oñate, le agradezco a él y que Dios me le dio ese talento para yo ser escogido en uno de sus álbums. Me lo grabó con el Cocha Molina, en el CD, en el de todos los tiempos, en el año 97. Cántenos un poco de esa canción. La canción que me graba Jorge Oñate, ya me la llevo, que dice Voy a ver si me da la vida, lo más grande que quiero yo, el amor de una muchachita, porque ya esperanza me dio. Voy a ser para conquistarte, como hizo Rafael Escalona, pintaré un corazón al aire, para que veas que este hombre te adora. Fue una de mis canciones, gracias a él y a Dios que me le dio ese gran valor. Fue una de mis canciones, gracias a él y a Dios que me dio ese gran valor.